La diputada local Lacey Hendricks Rubio consideró como preocupante la posible desaparición por parte del gobierno federal de las unidades de género las cuales conducían las acciones que incorporan la perspectiva de género y el enfoque de igualdad, esto en razón a las condicionantes que imperan en el país y por supuesto en Quintana Roo respecto a la violencia contra las mujeres. Estamos, como ustedes bien saben, estamos a la espera de que se definan los presupuestos o más bien el presupuesto de ingresos federal que eso va a definir en mucho el presupuesto que se va a asignar a Quintana Roo, sin embargo en las nuevas propuestas que tiene este gobierno federal está la eliminación de todas las unidades de género. La legisladora señaló que aunque no es un hecho aún esta desaparición de las unidades de género, esto quedará definido en el presupuesto de ingresos de la federación, el cual no ha sido presentado y el cual espera mantenga esta visión ante un problema que tiene que ser atendido por el gobierno federal y que no será así, el Estado debe tomar la responsabilidad. De todas las dependencias, esto por supuesto que nos preocupa, hemos hecho el pronunciamiento respectivo desde la tribuna del Congreso, además de muchas otras señales que se han enviado que no son en favor propiamente de las mujeres. Entonces sí tenemos esta preocupación, esperamos que el gobierno federal reaccione ante todo lo que está sucediendo en todo el país y de no ser así, pues tendrá que ser desde lo local que se puedan atender todas estas cuestiones que nos afectan como ciudadanos. Finalmente dijo que en el caso del ámbito local durante 2018 se trabajó con un presupuesto con perspectiva de género, pero debido a que ya al menos dos dependencias han reconocido que estas políticas públicas han fracasado, se requiere de un análisis más puntual para determinar los presupuestos que se otorgarán en 2019 para Notivision, José Palma.